Era un proyecto muy grande, muy complejo. Tenemos esto de la Champion League, es para este artista, Marshmello, y se trata de hacer la opening ceremony. Pero tenemos un problema muy importante, que es que tenemos muy poco tiempo. Cuando nos lo propusieron, pues ya era una locura absoluta. De hecho, estuvimos deliberando varios días si aceptarlo o no. Bueno, pues nosotros lo analizamos y como nos va un poquito el lío, pues nos metimos en ello. Fue un rodaje ya en Los Ángeles complicado porque Estados Unidos estaba cerrado, no pudimos asistir, lo tuvimos que controlar desde aquí, desde España. Recibimos aquí el material, tuvimos que hacer la postproducción, todos los efectos, el 3D. Fuimos a Turquía a hacer fotografías de todo el estadio y se hizo el 3D del estadio. 15 días antes de entregar el proyecto, nos cambiaron el estadio. Esas dos semanas que quedaban, fue el tiempo que teníamos para volver a hacer el nuevo estadio de Lisboa, volver a hacer todas las integraciones, volver a tirar todos los renders. Estuvimos trabajando en el proyecto más de 80 personas. Renderizamos muchísimos planos con escenas muy complejas. Uno de nuestros pilares es apoyarnos en esta capacidad que nos permite NVIDIA de poder procesar todo lo que tenemos que hacer. Fue un poco locura, pero muy bonito. Empecéis con 21 años con Óscar, la compañía. Éramos amigos del colegio, Alberto y yo, pues nos gustaba la música, los dos éramos músicos, nos gustaba la animación. Nos fuimos a Estados Unidos, nos trajimos una serie de software que no existía en España entonces, nos lo aprendimos y, bueno, pues empezamos nuestra andadura desarrollando efectos especiales y desarrollando música. Digamos que este es nuestro enfoque, siempre con un criterio de innovación. Óscar es un tecnólogo y una máquina vendiendo ese tipo de proyectos y luego era yo el que me tenía que encargar de llevarlos a cabo. Y hemos hecho desde simuladores de vuelo, formación para grandes compañías, spots… Con lo cual los elementos, que es música, animación, interactividad, vídeo, han estado en el ADN de la empresa desde el principio. En el 92 nosotros estábamos en un cuartito azul y ahí empezamos a hacer las primeras producciones virtuales. Era más rudimentario, más complicado. Pero funcionaba. Realmente para entonces, para la época, eran muy sorprendentes. Y desde entonces hasta ahora hemos seguido evolucionando todos esos planteamientos y entonces estamos creando un entorno, un ecosistema que es muy propicio para realizar grandes producciones. Una de las tecnologías que más estamos ilusionados con ella es la tecnología RTX que NVIDIA introdujo o que nos está permitiendo renderizar en tiempo real. La producción virtual lo que ha cambiado un poco es el concepto de lo dejamos todo para posproducción, se generan los escenarios en reproducción, se hace todo el diseño de producción. De esa forma, cuando se va a rodaje, ya está todo muy controlado. Podemos mezclar elementos reales y elementos virtuales en tiempo real. A la hora de rodar lo que tenemos son los sistemas de tracking en cámara que lo que hacen es darnos la posición en un espacio 3D donde se está moviendo la cámara en el set y esto lo traducimos a una cámara virtual que se mueve por este escenario virtual. Somos capaces de rodar en un entorno virtual en tiempo real como si estuviésemos rodando en una localización. Y mientras que todo el mundo lo puede estar viendo en sus monitores como si estuviésemos viendo una localización real. A nosotros lo que nos permite es aumentar posibilidades creativas reduciendo tiempos y costes. No tienes camiones, no tienes equipos de aquí para allá. Puedes hacerte por la mañana un atardecer, después de comer puedes hacer una escena con coches y concentrando a toda la crew en un mismo sitio. En vez de tener que ir a Australia, a Nueva York, pues lo que haces es crear esos escenarios y cada escenario que creas es un escenario que tienes. Pasamos de en vez de crear contenidos a crear mundos. El metaverso es, en vez de construir un contenido para un cliente, se construye un mundo como generador de contenidos. Puedes crear universos, puedes crear mundos que se generan a partir de ideas o de concept arts que difícilmente podrías conseguir localizaciones similares en el mundo real. Pues que alguien que está escribiendo en Lyon no esté pensando en el presupuesto que eso va a costar o que va a ser inaccesible cierta localización o cierto entorno, porque aquí dentro del plató y usando la producción virtual, pues va a ser posible realizarlo. La filosofía de MR Factory ha estado desde siempre en trabajar remotamente. Yo, por ejemplo, llevo trabajando 15 años. Nosotros queremos desarrollar el talento donde se da. Con NVIDIA nosotros somos capaces de dotar de potencia, de computación, a gente que tiene talento y convertirlo en extraordinarios. El trabajo deslocalizado es el presente, no es el futuro. El proyecto de irnos a Granada y dotar de esta experiencia a estos trabajadores, pues ha sido un éxito. Hicimos un máster después de hacer el curso de animación, de videojuegos y demás. Nuestra profesora nos dijo, vamos a sacar un máster nuevo. Hay una empresa en Madrid que no sé qué. Nosotros todos muy emocionados de muy nuevo. Estuvimos haciendo un proyecto que nos pidió como si fuésemos una empresa subcontratada por MR. Siempre me acordaré porque creo que hizo una entrevista horrible. Oscar nos fue un poco asistiendo, nos fue monitorizando, nos fue enseñando cómo funciona el workflow con las cámaras de tracking. Nos subieron incluso a Madrid a ver la empresa. Yo lo tenía bastante claro porque pensaba que sí o sí me tenía que ir a Madrid hasta que me dijeron que había otra forma. Yo trabajo con mi ordenador a través de un programa que me conecta a los ordenadores de la empresa. Estoy reproduciendo la pantalla de sus ordenadores en la mía. Trabajo con la de los servidores de MR. Claro, la vez que estábamos trabajando también estábamos aprendiendo. Siempre había gente que te resuelve dudas, que venga tú pregúntame, que cualquier cosa que te enseñe. ¿Qué está pasando? Yo estoy aquí en Granada, en un pueblucho y estoy trabajando para algo que se va a ver mundialmente. Y ya cuando después de unos meses trabajas con ellos ya sí que dije, bueno, pues voy a hacer yo mi propio equipo. Me hice con la 3090 y el cambio fue brutal. Es decir, yo pasé a un nivel en el cual yo tenía mi escenita como en mi viewport, no estaba viendo la textura ni nada, solo veía la geometría. A que ahora lo normal que hago es tener mi escena y el render ya abierto al lado. Y eso me permite a mí una tranquilidad y una comodidad que yo no tenía antes. Me quedé con la 70 porque necesitaba actualizar el resto de piezas del ordenador y la 70 me funcionaba perfectamente para lo que necesito. Noté el cambio en la gráfica porque pasé de tener que esperar muchísimo a un render a que saliera, que se hacían los renders en... salían como churros. La gran revolución dentro del mundo del 3D fue la inclusión de las tarjetas de los procesos en GPU porque aceleraron enormemente esos procesos. Para nosotros NVIDIA es la parte fundamental de nuestro flujo de trabajo. Gracias a la plataforma de RENDR hemos conseguido tener en pocas horas lo que nuestros servidores, que es una render fan de las más potentes, yo creo que tenemos dos petaflops ahora mismo disponibles, nosotros podemos entregar en pocas horas lo que nuestra potencia de render no entregaría en semanas. Para nosotros la producción virtual es un planteamiento para llegar a creación de mundos y que de esos mundos salgan videojuegos, películas de cine, etcétera, a partir de ese mundo. De tal forma que estamos construyendo a la vez que generamos producción una biblioteca. Esa biblioteca es compatible con una solución que ha desarrollado NVIDIA que es Omniverse, con la cual nosotros estamos realmente encantados porque nos permite acotar dramáticamente los tiempos de producción. Para mí nuestro workflow es como un poco en serie. El tema del Omniverse, como nos lo está planteando Óscar para nuestra profesión de la producción virtual, es cambiar todo eso. Digamos que en vez de ser generalistas vamos a poder ser especialistas porque lo que vamos a hacer es trabajar en tiempo real todos en la misma escena. Una persona que es especialista en materiales, otra en iluminación, otra en modelaje y todos trabajan sobre la misma escena. Con lo cual puedo tener una escena que tardaría una semana con una persona, meto cinco personas y nos tarda un día. Yo veo que ahora mismo hay un momento de revolución. Yo digo que todos los días son Navidad porque todos los días aparecen cosas nuevas. Entonces realmente es un momento muy trepidante y muy interesante el que estamos viviendo. Y yo que vengo desde hace 30 años, pues la verdad que esto es muy ilusionado. No. 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 Gracias.